¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. Muchas gracias por su apoyo chicas, en especial a Alex Cervantes que le mando un fuerte saludo. Y también a Ana López que no se pierda en ninguno de mis videos. Muchísimas gracias. Y bueno chicas, hoy les traigo este maquillaje. Es algo muy fácil de hacer la verdad. Pero me gustó como da ese efecto en nuestra mirada, este tipo de sombreado y vamos a empezar. Para empezar estaré utilizando, ya saben, mi corrector como base de sombras. Y bueno, lo estaré aplicando en todo mi párpado. Ya saben que yo siempre sello con una sombra color hueso o blanca puede ser. Lo estaré aplicando en todo mi párpado. Después estaré aplicando el primer tono de transición que sería este amarillo. Este amarillo es de la marca Diamond Beauty. Me gusta porque es muy pigmentado y se puede prestar muy bien para difuminar. Por eso este color lo estaré aplicando arriba de mi cuenga con movimientos circulares. Para segundo tono de transición estaré utilizando este color naranja que es de la marca Diamond Beauty. Y lo estaré poniendo en mero en medio de mi cuenca con movimientos circulares tratando de no tapar el amarillo. Ahora para sombra fija estaré utilizando este cuarteto de la marca KJ en el nombre Clarice. Estaré utilizando este color que ya señalé. Y lo estaré aplicando abajo de mi cuenca en el párpado moving con movimientos circulares. Voy a utilizar otro cuarto color pero antes voy a humedecer mi brocha lengua de gato y estaré aplicando este color. Este color solo lo estaré poniendo en medio en mi párpado móvil. Regreso con este color y lo estaré aplicando con una brocha de difuminar en todo nuestro párpado móvil. También estaré aplicando con una brocha lengua de gato encima del color que pusimos anteriormente. Solo es para que dé profundidad a nuestro párpado y se vea ese degradado. Ahora con una brocha limpia estaré difuminando pero no perdiendo los tres colores que pusimos anteriormente. Ahora para bajar la intensidad del color blanco estaré aplicando este color carne cerca del hueso de nuestra ceja. Para delineador estoy utilizando este delineador de la línea Betty Bob de la marca Cermat y estaré haciendo mi delineado. Para pestañas estoy utilizando estas pestañas que las adquirí en Cosméticos Boo. Chicas ya preparé mi rostro y para terminar en nuestros ojos estaré aplicando nuevamente la sombra amarilla cerca de la línea del agua. También aplicaré el tercer color para que se vea súper bonito tratándola de difuminar muy bien. Ahora estaré utilizando estas perlas bronceadoras. Vamos a utilizar el color dorado y solamente vamos a dar luz cerca del lagrimal. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores y yo estoy utilizando esta máscara de Diamond Beauty. Ya casi para terminar estoy utilizando esta paleta de Shimmer and Blush. Estoy utilizando el iluminador. Ya saben, en el arco de cupido, en la punta de la nariz y en nuestros pómulos. Ahora para dar un look más fresco estoy utilizando este labial de Infinity Lips de Farid Deluxe. Es un color nude muy bonito. Ahora vamos a chapearnos un poco. Estoy utilizando este rubor de la marca Be Apple y este maquillaje ya está terminado. Chicas, espero que les haya gustado. Si tienen alguna recomendación del siguiente video, por favor hágamelo saber en los comentarios. Nos vemos, bye bye.